Las noticias más importantes de este viernes a continuación en esta edición de Noticiero LPG. El pionero de la televisión salvadoreña Don Boris Esersky Gómez falleció este 18 de marzo a sus 93 años. Así lo dio a conocer en un comunicado Telecorporación Salvadoreña su principal legado televisivo. Sin detallar las razones de su deceso, la empresa lamentó la partida de su fundador. Sin duda, es una triste noticia para su familia, para todo el personal de Telecorporación Salvadoreña TCS, empresa que fundó hace seis décadas y también para El Salvador, el país que tanto amó. Ha muerto un patriota comprometido con el desarrollo de la nación, un hombre visionario, el indiscutido padre de la televisión en El Salvador. Esto dictaba el comunicado. Don Boris nació en Sonsonat el 22 de mayo de 1928. Se convirtió en un pionero empresarial en el país, además de ser un impulsador de las telecomunicaciones desde mediados del siglo pasado, cuando en 1950 fundó la YSEB, la voz de Latinoamérica. El gobierno de El Salvador, mediante redes sociales del presidente Nayib Bukele, dio el anuncio de la aplicación de la cuarta dosis de vacunas contra el COVID-19. La dosis será voluntaria y estará disponible para la población en general, mayores de seis años de edad, incluyendo a extranjeros. Para los interesados en la cuarta dosis de refuerzo, deben esperar 90 días desde la tercera vacuna y no es necesario realizar cita previa para acceder a la nueva inmunización. El juzgado décimo de paz de San Salvador determinó prisión preventiva contra Catalino Miranda, empresario de transporte colectivo, acusado de desórdenes públicos y resistencia agresiva al arresto. La fiscalía sostiene la existencia de pruebas en video de la noche de su captura el pasado 12 de marzo. En ellas, aseguran, se observa al empresario intentar arrebatar placas de automotores confiscadas por agentes policiales. En un primer momento, la PNC dijo que había sido detenido por incrementar el pasaje de forma ilegal y obstaculizar la vía pública con sus unidades. Además, el mismo juzgado envió a prisión a otro motorista capturado junto a Miranda para enfrentar la etapa de instrucción y suspendió el proceso de manera condicional a otros dos detenidos. Como un acto de propaganda, así fue catalogado el informe que la recién creada Dirección de Obras Municipales Don presentó frente a familiares de asesinados en la masacre de Elmosote sobre las obras que ejecutan en memoria de los fallecidos, entre las que destaca un centro deportivo, un club de retiro, un anfiteatro y una clínica. El presidente de la Asociación de Víctimas de Elmosote, Leonel Claros, rechazó la actividad porque considera que está lejos de cumplir con el diálogo solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la DOM se limitó a minimizar a las víctimas. Asimismo, fue respaldado por un representante de la Organización de Derechos Humanos Cristosal, quien detalló que no se realizaron compromisos específicos solicitados por habitantes del lugar. Al final del evento, miembros de la Asociación de Víctimas intentaron entregar un documento para solicitar reunirse con el director de la DOM, pero este no fue recibido. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos la próxima semana.